¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Nani. ¿Puedo ver tus manos ahí Nani? Mira. ¿Puedo ver? Sí. Cuidado, bonito. Está bien frío. Sí, está frío. Sí, está frío. Cuidado para que te venga para tus brazos, ¿ok? Sí, está frío. ¿Está frío? Está frío. A ver, como se anda. Ok, Nani. ¿Está frío? Nani, ¿está lista? Sí. Sí. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es esto? Es que cuando diga a la señora que está listo. Cuando diga a la señora que está listo? Ok. Spider-Man. Spider-Man. Tenemos dos tipos de splines, ¿ok? Vamos a hacer gooey and fluffy splines. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Sí, ven ustedes. Ok, so you guys pretty much know about slime. Which is cool. So you guys want to take a guess of what you guys have in front of you guys? ¿Qué es eso, Nani? ¿Sabes qué es eso? Sí. ¿Qué es? ¿Pegamento? Correcto. We have goo, we have water, and baking soda, and then more glue right here, and more glue over here, ok? Don't look at it. So, we're going to start off by grabbing the cup of water, which is this tiny one over here. Agarra el agua. Aquí nomás agárrala con tu mano y échala aquí. Y luego vas a mezclar, 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 ¿de acuerdo? Echala el pigmento. Y mezclala con la paleta. Así es de los slimes. Sí, mezcla, mezcla, mezcla. Después de estos pegamentos. Hasta que se mezclen todo, dice. Y esta es la hora de mezclar. Esto es para tu siguiente. Solo ignora esto. ¡Oh, está bien! Parece helado. ¡Helado! Pero no es helado. No, es helado. Pero parece nada. Poula en tu plato y pulga, ¿de acuerdo? Para obtener todo el agua. ¡Ah! ¿Está bien, éjate aquí? Sí, tú quieres pegar todos estos. Echa. ¡Échame todo eso! ¿Te ayudo o tú puedes? ¡Squeeze! ¡Squeeze! Ok, toda, 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 toda. ¡Squeeze! ¡Squeeze! ¡Eso! ¡Aprentalo, aprentalo para que todo salga! ¡Puedes arreglarlo! ¡Ah, está bien! ¡Lo puedes poner aquí! ¡Ah, está bien! ¡Lo puedes poner aquí! ¡Ah, está bien! ¡Si te se sientes, puedes usar tu plato como una napkin en caso de que se te va a salir así! ¡Limpiaste aquí! ¡Vamos así! ¡Limpiaste para eso! ¡Es para limpiarse! ¡Muchas! 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 Esto es difícil, pero yo puedo. ¿Tú puedes solar? Estás mal... ¡Muchas! ¿Termin más ideia? ¿Tienes reservidiario, ¿tew? ¡Ya! ¡Muchas! ¿Termin más ideia, ¿verdad? Ok. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muyas! ¡Muchas! 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 ¡Danny! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Morado! ¿Muchas? ¿Muchas? ¿Vas a querer morado? Sí ¿Purple? ¿Qué es para ustedes? No tenemos nada de blanco, pero lo que hay que hacer es agregar un trozo con esto, para que sea muy lento. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es orange o qué color? Yo sé que aquí hay morado. Hay morado, mira. Aquí. Mezcla. Mezcla. Mezcla, 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 mezcla. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mezcla bien. Mezcla, 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 mezcla. ¿Y lo han hecho de esto? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mezcla, 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 mezcla. Está bien. Seguile moviendo. A ver. Se está pegando. Se te pega. Pero ahorita no te acuerdas que lo vamos a mover así todo junto. Sí. Así que está bien. Está bien sustearte. ¿Y la otra mano cómo está? ¿También pegada? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! Con activator, you just have to keep mixing. And then remember this is still glue and water. So you don't want to put your hands in there yet, alright? Mira. ¡Oh, oh! So. ¡Muevelo, muévelo! ¡Wooow! ¡Wow! ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! Después de las manos. Sí, pero muevelo, muevelo, muevelo. Todavía las manos no, deja. Nada más hay que moverlo. ¡Muevelo, muevelo, muevelo! y guanita que está quedando muy bien muy bien bien gracias a la imagen no se puso todo morado no si mix mix te ayudo? si ok mamá lo está misteando muy muy rápido si si ve el blub mire un poco rápido uy rápido 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 ay ya está muy duro pero dice que no hay que estarlo levantando wow mire ella parece slime wow wow diany mira como se puso parece pero creo que todavía no la podemos tocar será que podemos hacer ahora que es esto? mira que es esto? vamos a mover ahora ok? mira que es esto? ya tenemos el primero nanny nada que es el otro vamos a hacer otro vamos a hacer otro ¿O son dos? Dos. Ok. Espérate, Nani. Vamos a esperar a los otros. Hace lo mismo con este, Nani, pero no lo agarres así. Agárralo así, mira, ¿eh? Así y para allá. Ok. Ándalo. Ya lo estamos haciendo. Eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Si te ensucias, está muy bien. Y lo puedes así aplastar para sacarle todo el pegamento. ¿Te ayuda? Vamos a sacar todo, todo, todo para que sea mucho, mucho slime. Lo puedes echar aquí también, mira. Aquí en el plato. Y ahora vas a grabar el chivir y párselo ahí, ¿ok? ¡Wow! ¡La crema! La crema, agarra la crema. El tuyo. Eso. ¡Wow! ¡Wow! Ahora hay que mezclarlo. Mezcla, mezcla, mezcla. Todo, todo, mezclalo bien. Go ahead and keep mixing, guys. Mixing. You guys want to have a little spicy, like marshmallows, ¿ok? Parece como marshmallows. Pero no como... Yeah. I'm going to eat this one. Nani, ¿me lo como? No. 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 No, no se come. No se come. No se come. No se come. ¿Se come, Nani? No. No, no se come. Sí. No, no se come. No, no se come. No, no se come. No, no se come. No se come. No, no se come. No, no se come. So, go ahead and grab your popsicle stick like this to get a little more support. And then remember this one sticks, Matt shaming cream, you guys don't want to put your hand in there, right? ¿Qué? Grab it like this or grab it like this. Así dice que lo agarras. Toma. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 11, 12, 10, 11, 15, 11, 12, 13, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 15, 14, 14, 14, 15... Wow. ¿Y qué color vas a elegir para este, Dani? Verde. Verde. Once it's actually in the blob, you're going to mix a little faster. ¡Más rápido, más rápido! ¡Mami me ayuda! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Wow! ¡Más rápido! ¡Más rápido! So it's one! So you can take it off the plate, or under it, its Hilo en apart, OK... Okay, let's see. Screw that. Hello? Treasure! No hay pollo, Johnny. Skurets... Lightning and Kotas... It's the lipstick! ¿Dónde está el color? Oh, sí! Dale, bátalo, bátalo! Me gusta espuma! Me gusta espuma. Wow! así estirarlo y después hacer lo bonita luego estirarlo y hacer lo bonita eso we do have scent so we have pineapple and coconut and we have peaches and cream so I'm going to pass by and ask ¿cuál quieres? piña, coco o melocotón y crema peaches and cream yo quiero piña piña ¿cuáles cojitas tú? piña piña ok vamos a seguir haciendo este entonces ¿a este qué le van a echar? ¿es blanco? ¿va a ser blanco? no después vamos a echar color eso a losillos es muy fuerte y luego también tenemos glitter y ella dice que hacemos esto y yo estoy haciendo esto y también tenemos blanco y también red ¿quién quiere esto? ¿tienen brillo nani? ¿qué quieres? ¿qué color quieres? ¿tienen dorado? yo quiero dorado ¿tienen azul y tienen pink? ah no, ¿es purple? ¿purple? ¿purple? yo quiero dorado y ¿cuál? ¿purple? oh, es increíble wow, es blue, ¿verdad? wow, le echaron dorado ahí me gusta dorado ¿te gusta dorado? ¿ya terminaste ese ese? no oh, ¿y el otro? ¿por qué lo tienes ahí? porque era que iba a ser dos oh juntalo para que los dos se hagan rápido se hagan dos al mismo tiempo eso eso nani es experto en así el slime eso eso ¿lo puedo tocar nani? sí a ver ay oh, está muy pegajoso está muy pegajoso should we make Baymax? look, it's Baymax no se pega el dedo no se pega el dedo no se pega el dedo no, ya no ok mira, quítate esto, ven hazle así para que le quites así así de tu manito aquí hazle así alright, so now we're going to split our slime into two we're going to start adding colors, alright? ves you guys put one slime over here and keep one right in front of you hazlo en dos partes nani yeah got ya got ya i need to put one in here now you're going to think of the colors that you want to pick for example, if you want blue and red and a purple if you want purple and blue, that's going to say true if you want purple and blue, if you want yellow and orange, different colors, ok? ¿que one? yo quiero verde ¿verde? verde y que color? o quieres que se haga verde se haga verde ¿Dónde están los verdes y el otro? ¿Sabes cuál es los verdes? Podemos hacer un verde y mantener un verde y mezclarlo. ¿Dónde está el verde? 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 ¿Ella va a ser ese? ¿Ella no va a ser ese? Yo creo que puedes dejar ese blanco para que luego sea verde clarito. ¿O no sé, si quieres el otro que le ponga otro color? Es como naranja, pero más poquita. Mixtéalo, mixtéalo, todo. ¿Dónde está la roca? ¿Rero? ¿Dónde está la roca? Ya casi están, a mí. ¿Qué más le van a echar? ¿Qué más le echan? Oh, mira eso. ¡Bolitas! ¡Bolitas! ¡Ah, no! Le dan un diamante. ¡Un diamante! ¡Oh! ¡Mira, mamá! ¡Sí, este es mío! ¿Vale a dejar blanco, o quieres otro color? ¡Umm! ¡Quier otro color! ¿Qué color quieres? ¡Um... ¡Loran! 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 ¿Roran? ¿Can we get red? ¡I would like red! ¿Estás bien con el color? ¿Se va a ser mi... ¡Los dos van a mezclar y se va a hacer rojo y verde! ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¡Ok! ¡I'll have a blue color! ¡So you can switch out and build this one! ¡Buenos dos! ¡Mas dos! ¡Mas dos! ¿Dice que mami va a poder mezclar? No! ¡No! ¡Porque tú lo mezclas! ¡Yo solo te lo estoy pasando a ti! Ponlo acá este, acá este, acá este. ¿Quieres que te ayude? ¿Qué es que me hace? Ok, yo voy a hacer este. Ok, yo voy a hacer este. Y luego, mix el... ¡Loran! ¡Loran! ¡Wow! ¡Eso! ¡Loran! ¡Loran! ¡Eso, Nani! ¿Puedes hacer esto? ¡Loran! ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¡Loran! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está quedando muy bonito, Nani! ¡Mézclalo! ¡Mézclalo! ¡Meh! ¡Mézclalo! ¡Mézclalo! ¿Cómo vas?! ¡Mézclalo! ¡Y luego, se espirla! ¡Woooh! ¡Bas chiqui! ¡Está quedado blanco! ¡Está quedado blanco ahí! ¡Mira! ¡Está quedando... No puedo preguntar nada, porque estoy haciendo slime. Ok. Después de ustedes, ponlo en tu contador, ok? Es el mundo. Ahora los vas a mezclar los dos. ¡Ay, mi amor! Vamos a hacer así, mira. Bueno, mami, mira eso. Es un candy. Oh, es que se ve como un candy de arroz, pero no el tipo de comida. Mira, ¿cómo te lo hizo? Ah, ¿sí? De vuelta. Ay, se lo hizo. ¿Qué? ¿Lo quieres guardar así o lo vas a mezclar? Lo voy a mezclar. Lo voy a mezclar. Ok. ¿Qué color se va a poner? Si lo mezclas todo con... Pero es que está siendo rosa. ¡Rosa! Mi favorita es rosa. ¿Tu favorita es rosa? ¿Qué quieres poner ahí? No. Todavía, ¿no? No. No. Porque se ve como... Ok, ahora vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok, pon acá. Peaches and cream. ¿Qué quieres ahora, Nani? ¿Qué olor de...? ¿Peach? ¿O...? ¿Peaches and cream? ¿De...? No, quiero... ¿Peach? ¿Peach? ¡Peach! ¿Qué es para ti? ¿Peach? ¡Peach! ¿Es una melocotón...? ¿Peach? ¿Peach? ¿Tú como le dices? ¿Melo cotón? ¿Peach? ¿Peach? ¿De orasno? ¿Melo cotón? ¿De orasno? ¿De orasno no es? No es orasno. ¿No? ¿Sí? Aquí. Pichos are cream. Mira como quedo. Melepondón y crema. Wow. Ese mira como rosado. Parecise. Y este es morado. So who wants rainbow bombies? Do you want rainbow bombies? Okay, cual quieres? No quiero las coiris. ¿Quieres rainbow? Do you want rainbow ones? Rainbow ones? And then I think I saw a rainbow over here. Yeah, rainbow. Agarlo acá. Agarlo. Levanta la mano, dile. Yo, dile. Levanta la mano. There you go. Oh, rainbow. I was like, what did you want? What did you want? There you go. And for you. Wow. Okay. Alright. Before we move on now, we're going to get two charms, alright? Two charms. So, you're going to put these charms in front of you. And you're going to move the plate to that side. Okay, cual quieres? Dos. Dos. Okay. Y pásale el plato a ella. Pasa el plato a ella. Y pásale el pásame. Y pásale el plato a ella y... nanny, enséñate tus manos. Nanny, enséña tus manos. Enseña tus manos. Oh no! Y cryptocurrency, поэтому, cuando onze las manos el plato a ella capture sloja powerful platina. Wow. Yuuuhaus. HCoolcil. Míxalencia a ellaoud... The way Nelson , Meetic. Míxalo en todas las bolitas. All those bornes, míbalas. Ckin that was so cool. ¿Vas a pegarlo? Lo voy a pegar para después poner ahí Ok Ponlo ¿Lo estás poniendo juntos? Sí Le puso oscuro Le puso oscuro A ver Pégalo duro, duro Duro, eso ¿Qué? ¿No se te ensuciaron? ¿No se te ensuciaron? Wow Estas quedaron rojas a ver de la pintura, ¿verdad? Sí Ok ¿Qué quieres? ¿Dónde? Vamos Vamos Vas a poner todas las cuerdas High five, high five quedan morados los vas a poner todos bueno todos porque van a cerrar todos todos que van a cerrar queda uno solo uno último 8 ok vámonos es que vete a canela botón de ojo espérame